Hola y bienvenidos a este video de repaso donde estaremos aprendiendo a tocar el bajo y los acordes para acompañar No Reason To Lie de Amalie, que sonaría algo así Bueno, perfecto. Vamos a ello. Comencemos por la mano izquierda y vamos a buscar el Fa sostenido y el Do sostenido, que es su quinta, la quinta del Fa. 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos a tocar el Fa y luego el Do. Ok, búscalo, busca el Fa sostenido y presiónalo. Y ahora el Do sostenido. Excelente. Vamos a hacerlo dos veces. O sea, una vez más. Perfecto. Ahora vamos a buscar el Re. Y a su vez, vamos a buscar su quinta nota, que es el La. 1, 2, 3, 4, 5. Re, La. Vamos a tocar el Re una vez. Presiónalo y luego el La. Y ahora vamos a pasar a las negritas de al lado. Justo acá, en movimiento paralelo. Y vamos a tocar la de abajo y la de arriba. Excelente. Una vez más. Busca el Fa sostenido, toca y Do sostenido. Repetimos. Fa sostenido, Do sostenido. Ahora vamos al Re. Re y La. Y ahora las negritas de al lado. Fa, Do, Do, Do y Sol sostenido. Una vez más. Fa, Do. Sígueme, sígueme, no te pierdas. Fa, Do. Vamos al Re. Re, La. Y ahora bajamos al Do sostenido. Y Sol sostenido. Repítelo. Fa, Do. Una vez más. Al Re, La. Y ahora bajamos paralelo. Perfecto. Ahora vamos a aprender lo que hace la mano derecha. Pero primero vamos a practicar un pequeño ritmo entre la mano derecha y la mano izquierda. Entonces vamos a ubicar estas dos notas. Y vamos a tocarlas con estos dos dedos. Quiero que las presionen ahora. Y en la izquierda vamos a usar las dos primeras notas. Fa y Do sostenido. Entonces cuando tocamos el Fa, la derecha responde. Entonces, Ba, Pa. Y tocamos la de arriba. Y la derecha responde un, dos, tres. Ba, Ching, Pa, Ching, 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 Bo, Ching, Pa, Ching, Ching, Ching. Quiero que lo toquen conmigo. Bajo, responde. Y un, dos, tres, cuatro. Entre la izquierda y la derecha son cuatro. Hagámoslo otra vez. El bajo, la respuesta y un, dos, tres, cuatro. Excelente. Hagámoslo una vez más. Otra vez, otra vez. Abajo, responde. Arriba, dos, tres, cuatro. Abajo, Ching, Pa, Chi, Ching, Ching, Po, Ching, Pa, Chi, 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 Po, Chi, Pa, Chi, 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 Chi. Excelente trabajo. Ahora, siempre que la izquierda esté acá, la derecha va a tocar estas dos notas. Cuando la izquierda cambie al Re, la derecha va a tocar estas dos notas. Y cuando la izquierda haga el movimiento paralelo, aquí es cuando vamos a hacer un cambio. Y vamos a cambiar. Esta va a bajar al pulgar y esta se va a abrir acá. Vamos a abrir las notas. Tocando las dos notas que están alrededor del grupo de tres teclas negras. Justo acá y justo acá. Entonces vamos con las dos manos. Vamos a hacer la izquierda. Fa, la derecha responde. Y el Do, la derecha. Un, dos, tres. Repitamos. Excelente. Ahora, la derecha se queda acá, pero vamos a movernos acá a Re. ¿Estás listo para hacerlo conmigo? Toca el Re. Re, responde. Y ahora el La. Excelente. Y finalmente vamos a buscar estas dos. Busca estas dos acá y acá en la izquierda. El cambio. ¿Estás preparado? Ahora, abajo. Responde. Repetimos el patrón en todas las posiciones. Hagámoslo una vez más. Presuposición inicial. Ahora. Pon, chi. Pa, chi, chi. Otra vez. Pon, chi. Pa, chi, chi, chi. Al Re. Pon, chin. Pa, chi, chi. Y el cambio. Pon, chin. Pa, chi. Una vez. Más. Fa. Responde. Do. Un, dos, tres. Fa. Responde. Eso. Excelente. Ahora al Re, al Re. La derecha no cambia. Y el cambio de todo. Eso. Excelente trabajo si lo lograste hasta acá. Y asegúrate de mirar el video de práctica si es que ya te lo aprendiste para que puedas practicar y practicar y tenerlo perfecto. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima.